Explosión, exposición, filosofía de mi vida, demostración, baila entre sombras, decadencia de mínimos sueños, así vamos algunos, cual hoja al viento y por más que observe las estrellas en la noche, algunas veces no me encuentro, yo bailo solo, yo bailo solo, conservo pocos amigos, a mi confianza asesinaron, de la envidia al engaño, bailo en las noches con la muerte, corazón no te he encontrado y ya temo perderte, la vista al frente entre corderos y lobos, peones y reyes existen diferencias abismales, a tu merced mi estandarte, legión que adquiere vida rozando límites del subconsciente, bailé con la muerte entre las sombras, combatiendo al borde del coma como mi hermano Genaro de Altagracia, resistiendo los padrazos de la galaxia, en la conciencia de tus asesinos dejaremos tormenta, tu orgullo y tu nombre a partir de ahora inmortal, tu pistola, mi micrófono y no pienso fallar, canto este requiem para un hermano que baila ahora entre sombras, somos cenizas, somos polvos, solos en sombras, en la oscuridad, no pienso parar mi tristeza y mi rabia, si la vida es injusta, que la muerte sea digna, soy un poeta callejero, relatando la vida diaria desde Altagracia, con nostalgia y con unos tragos de más, tu orgullo y tu nombre a partir de ahora inmortal, tu pistola, mi micrófono y no pienso fallar, canto este requiem para un hermano que baila ahora entre sombras, somos cenizas, somos polvos, solos en sombras, en la oscuridad, no pienso parar mi tristeza y mi rabia, si la vida es injusta, que la muerte sea digna, soy un poeta callejero, relatando la vida diaria desde Altagracia, con nostalgia y con unos tragos de más, mi búsqueda de la gracia, bailando entre las sombras, puedes saber más de menos hasta que sabes todo de nada, aquí tienes mi esfuerzo, multidisciplinar, hay que ser para crecer y después saber para poder dar, más agradecimientos y menos expectativas, ni retirada ni rendición, como un soldado de verdad, muriendo por algo, pero que valga la pena, sonriendo por la mañana, aunque me someta el sistema, elipse infinita, sangre de Dios en mis venas, de la calle, mi disciplina sobrevive a lo que sea, eco de complicidad, equilibrando conciencias, desatando mareas o estabilizándolas como la luna, la fuerza es interna, por eso todos están mal, atravesando el universo como la física cuántica, observando el orden del caos entre sonrisas y lágrimas, entre la vida y la muerte, más allá del bien y del mal, cada instante ahora o nunca, tu orgullo y tu nombre a partir de ahora inmortal, tu pistola, mi micrófono y no pienso fallar, canto este requiem para un hermano que baila ahora entre sombras, somos cenizas, somos polvos, solos en sombras, en la oscuridad, no pienso parar mi tristeza y mi rabia, si la vida es injusta, que la muerte sea digna, soy un poeta callejero, relatando la vida diaria desde Altagracia, con nostalgia y con unos tragos de más, tu orgullo y tu nombre a partir de ahora inmortal, tu pistola, mi micrófono y no pienso fallar, canto este requiem para un hermano que baila ahora entre sombras, somos cenizas, somos polvos, solos en sombras, en la oscuridad, no pienso parar mi tristeza y mi rabia, si la vida es injusta, que la muerte sea digna, soy un poeta callejero, relatando la vida diaria desde Altagracia, con nostalgia y con unos tragos de más. ¡Suscríbete al canal!